Los Centros de Información a la Mujer de Ourense, Carballiño, Celanova, Castro Caldelas, Maceda, Mancomunidad de Dios Ribeiro, Pobra de Tribes, Viana do Bolo y Obarco acaban de incorporar un novedoso servicio de teletraducción a 51 idiomas ofrecido sin coste por la Secretaría Seral de Igualdad desde la Ciudad de Galicia. El servicio entrará en funcionamiento la próxima semana con el objetivo de mejorar la atención a las mujeres extranjeras y minimizar el estrés producido en la comunicación verbal por la barrera idiomática. Las casas de acogida que asisten a las víctimas de violencia de género, ONGs y entidades que desarrollan su actividad en este ámbito como Cáritas y Adolatrices de Ourense también incorporan este servicio. Por iso agora queremos facer extensiva a teletraducción, bueno, as entidades locales. Creemos que é moi necesaria a colaboración entre administración autonómica e administración local. É fundamental e ademais porque a administración local é a porta de entrada dos servicios sociales e dos problemas dos veciños e das veciñas, neste caso das veciñas, e como non, os centros de información a muller.